Esta es una Remix Colección de la Esperanza de DJ Pierre, Tony García, Cosmic Baby, Paul van Dijk, Alex XS, Ralph y Sven Feith Un proyecto de esperanza, paz y libertad Como delfines en el fondo del océano volamos por el universo, incentivados por la esperanza ¡Gracias! 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 La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Como delfines en el fondo del océano Olamos por el universo Incentivados por la esperanza 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 Paz y libertad. Como delfines en el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza. Gracias por ver el video. La esperanza. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.